Estuvimos en la Asamblea Legislativa recién, le tomamos juramento al nuevo gobernador y vicegobernadora. Escuchamos las palabras de ambos, la de gobernador Alfredo Cornejo hizo una propuesta de lo que va a ser su gobierno, vinculado a la seguridad, vinculado a ir a buscar a los delincuentes, claramente como lo hizo en su momento cuando fue gobernador. Eso mostró resultados muy importantes en materia de detenido y procesado en la justicia, con los cambios que se hicieron en la legislatura. La visión de hacer contramedidas, es decir, una provincia, la diferencia de la provincia de 2015 era que había que salvar a la provincia. Hoy la provincia está estable y puede hacer contramedidas para poder, aunque sea en parte, contrarrestar el gran daño económico que tenemos y que no va a ser fácil salir en los próximos meses. Así que bueno, en eso, por ejemplo, certeza como que la obra pública financiada con fondos provinciales va a seguir adelante. Programas vinculados a un desarrollo inteligente de la economía. Cuando digo desarrollo inteligente, el ejemplo es Mendoza Activa, es una forma de desarrollo inteligente. Proponerle a quien invierte o genera empleo un apoyo específico por el esfuerzo que hace. Seguir bajando impuestos, que es una de las políticas que venimos llevando hace 8 años. Obviamente, nos encantaría ir mucho más rápido, pero bueno, con la macroeconomía es más difícil. Y un planteo muy fuerte sobre el desarrollo de la niñez, la juventud y la adolescencia. En especial, los problemas que han quedado después de la pandemia vinculados a la salud mental. Así que, en general, un discurso corto, pero bien conceptual de lo que busca Alfredo Conejo y su equipo.